Primero, darles la bienvenida a Sandra Escasiana, que está aquí en esta nueva sección del público. Y ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas de Sandra. Primero vamos a empezar por... ¿Cómo surgió esto de hacer teatriz? Sí, yo en mi colegio, en primaria teníamos una asignatura que era teatro, entonces era una asignatura obligatoria y entonces todos la teníamos que hacer y a mí me gustaba un montón y demás, entonces le dije a mi madre que me apuntara a una escuela de teatro donde yo vivo y me apuntó a una escuela que se llama SV Producciones, allí estuve cuatro años, luego estuve en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y luego ya me fui a primera toma. ¿Empezaste entonces? Sí, cuando tenía ocho años. ¿Pero ya habías hecho casting antes de Verónica? No, o sea, yo nunca había hecho casting, simplemente había ido a clases de teatro, o sea, Verónica ha sido como mi primer casting. ¿Y así cómo fue, cómo surgió lo de Verónica? Pues yo estaba en primera toma en mi escuela y entonces Arantxa Vélez, que es la directora de casting de la peli, vino a ver chicas para el papel de Verónica y de sus amigas, entonces pues vio mi clase y me seleccionó para hacer una prueba después de la clase y pues hice una prueba con ella a base de improvisaciones y tal, luego hice otra más con ella, otro día y luego ya las dos últimas pruebas las hice con Paco Plaza y con Separatas de la peli. ¿Y ya habías visto películas, es decir, ya habías visto todo el repertorio tan amplio que tiene Paco Plaza? Sí, sobre todo las pelis de Rick, me gustaban un montón. ¿Te gustaba mucho el estilo y sabías que iba a ser terror o todavía no te habían dicho de qué se iba a tratar la peli? Sí, bueno, sabía que era terror, eso sí que me lo dijeron, pero sobre todo porque cuando yo hice los castings las improvisaciones eran todas de terror, de te asusta esto, te asusta lo otro. Pero no sabía muy bien de qué iba la peli hasta que no me lo dijeron. ¿Y ahora cómo vives todo el proceso? ¿Ya qué ha pasado? Hemos pasado por muchos premios donde he estado nominada, he estado nominada Sandra para los premios Goya como Mejora de Revelación, he estado nominada también Medalla de Oro, ¿no? De Círculo Cinematográfico que ganó la medalla. Sí, entonces también creo que más, ¿me dejo alguno? Dime más premios. Estuve nominada actriz protagonista en Los Feroz y ahora estoy nominada actriz revelación en La Unión de Actores que todavía no ha sido la gana. ¿Cómo has vivido todo este proceso desde el estreno de la película? Muy bien, como era la primera vez, pues todo era muy nuevo, entonces yo iba con mucha ilusión a todo porque nunca lo había vivido, no sabía lo que era hacer entrevistas ni nada. Y muy bien, lo de los premios, bueno, largos pero interesantes. Y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido el viajar con la peli a diferentes sitios, a presentarla y demás. Claro, es que has dejado también internacionalmente, si no me equivoco, ¿no? Sí, he estado dentro de España, he estado en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía y fuera de España fui a Canadá. Y con Paco también, fenomenal la relación que llevabas, ¿eh? Sí, sí, Paco y yo hemos tenido una relación muy buena desde el principio, desde que nos conocimos, conectamos muy bien, entonces la peli a mí eso me ayudó un montón porque era mi primera peli y yo estaba muy nerviosa. Y entonces que Paco confiara tanto en mí y que tuviéramos una buena relación me ayudó y pues ahora somos amigos. Claro, lo que te iba a preguntar, porque al ser tu primera película, digo, ¿has tenido un asesoramiento también dentro de la película por parte de algún profesor o algo para el papel? Pues no, realmente los tres niños pequeños sí que tenían una coach que era la que, bueno, les ayudaba y demás, jugaba con ellos. Yo realmente mi coach ha sido Paco. Sí, yo todo lo que, todas las dudas, toda la creación del personaje la he trabajado con él. ¿Qué tal llevas la fama? Te paran por las calles y te dicen, hola, ¿sabes tú que me lo llevas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal lo llevas? Me llevan melónica todo el tiempo, pero sí. Pero muy bien, yo lo veo muy bien. A mí me hace, como, no soy súper famosa, entonces no me paran muchísimo, me paran puntualmente, pues a mí me hace ilusión que la gente se quiera hacer fotos conmigo. Sí, ahora sobre todo me están llegando muchos mensajes de Estados Unidos, Australia, Brasil, porque ya está en Netflix de todo el mundo, entonces me está hablando gente de todo el mundo y es súper bonito recibir mensajes. ¿Y cómo llevas ahora el tema de las redes sociales? Algo que creo que todos nosotros vivimos día a día, no podemos estar sin tuitear algo, sin subir una foto de Instagram. Sí, sobre todo Instagram. Ahora bien, lo utilizo más para dar actividad, porque ahora pues como tengo más seguidores de los que tenía cuando no me conocía nadie, pues sí que le doy actividad y está muy bien, a mí me gusta mucho. Twitter, ya, o sea, estoy metiéndome, todavía no le he terminado de pillar, pero bueno, poco a poco, y ya está, son las dos únicas que tengo. Facebook no le he terminado de pillar el... Ahora, ¿qué piensas hacer? Es decir, ¿quieres dedicarte a esto? Porque todavía hay muchos que creo que no saben, pero Sandra está en el instituto. Sí, es complicado porque no lo sé, o sea, yo quiero con 18 ver mi situación y tomar una decisión, porque yo siempre he querido ir a la universidad, entonces es algo que sí que me gustaría hacer, pero yo verdaderamente a lo que me quiero dedicarse es ser actriz, entonces sí que me gustaría ir a alguna escuela de interpretación aparte para seguir formándome. ¿Para qué utilizas, Sandra, la fama un poco? Yo creo que el tener seguidores en las redes, pues está muy bien cuando tienes un número elevado, sobre todo porque tienes un altavoz que otras personas no tienen, entonces puedes utilizar este altavoz para llegar a más personas y para difundir mensajes que tú creas que es necesario que la gente conozca. Entonces, bueno, yo por ejemplo sí hace poco tuve un tuit que sí que fue bastante bien y tuvo bastante repercusión, que yo hablaba de, pues que consideraba que en mi libro de historia había poca representación femenina o no había información sobre las unas feministas y demás, entonces me parece un tema interesante y me parece guay que las personas que tienen este altavoz pues lo utilicen, ya sea para causas feministas o causas de animales o de cualquier cosa, cada uno lo que considere. ¿Ya has leído el nuevo libro, bueno, el libro que ha sacado Leticia? Sí, es que yo me lo leí antes de que lo sacara, porque ella me iba pasando partes del libro para que yo la fuera diciendo que me parece y demás, y entonces yo ya me lo leí hace tiempo y a mí me encanta. ¿Qué tal el libro? ¿De qué va? Es que nosotros como recién salida a la venta no nos hemos podido todavía leer. Pues, o sea, os lo recomiendo muchísimo, es de mis libros favoritos, se llama Morder la manzana y bueno, pues habla pues del feminismo, de un poco de historia, pero también habla de muchas experiencias personales. Leticia se abre un montón en el libro, entonces es un buen montón porque te cuenta anécdotas suyas, de amigas, aprendes un montón de vocabulario y, no sé, yo he aprendido un montón con el libro y me he sentido muy identificada en partes. Entonces mola que, por ejemplo, situaciones que tú pensabas que no tenían mayor importancia, de repente las lees y dices, ostras, si yo he pasado por esto, qué fuerte. ¿Qué te gustaría cambiar dentro del cine español? Ya que estás ahora dentro de esta comunidad tan grande que es la cinematografía española, ¿qué te gustaría ver que cambiase dentro? Como también he hecho una peli, tampoco sé demasiado, pues sí, yo te diría eso, más representación femenina y sobre todo que no porque cumplas años tengas que dejar de trabajar, que no por tener 45 años tengas que estar en el paro, porque no hay papeles para ti, en el caso de las mujeres, diría eso. Vamos a pasar a un punto que nos gusta mucho en Movies, que son 10 preguntas rápidas y respuestas rápidas. Así que ya sabes, te voy a dar una palabra y tienes que decir lo primerísimo que se te den a la mente. A ver. Vale. Una película. Millón de la Arby. Un libro. Morder la manzana. Un director. Clint Eastwood. Una actriz. María Valverde. Un actor. Robert De Niro. Una ciudad. Londres. Un color. Azul. Una flor. Amapola. Vale. ¿Y cómo terminarías esta frase? ¿El mundo sería mejor con? Puede ser sin. Exacto, también. Sin el patriarcado. Muy bien. Hasta aquí la entrevista con Sandra. Un saludo a todos los seguidores de Movies y me podéis seguir en las redes. En Instagram me llamo Sandra Escacena y en Twitter Sandra Barrabaja Escacena. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.